Cero, vos cero, yo soy el Millo y Pocahawk lo llevo acá. Un pelo, un nuevo cliente. La música la escucha mi tía. ¿Qué somos, mi tía? Si ganas yo voy con vos, y si ganas vos, vas conmigo. ¡Qué culo tenés, risutis! Trajito de lo mismo. Uno con filo no había... Yo voy a ser un único, y voy a ser uno de los mejores, únicos del mundo. Mi nombre es Eli. Va a ser Eli. Tengo un plan, tengo un plan. ¡Joder, caramba! Tengo un plan, tengo un plan, un plan. En tu vida tuviste un plan. ¿Te puedo dar un besito... ¿Más? ¡Aquí, aquí! Bu, no, soy Marcos, Marcos de los Comerciales de Galicia. ¿Qué hora tenés? Lo siento en las muñecas, ¿querés que te mire el reloj? ¿Qué colores los relajan ustedes? Los baratos. Bueno, si la casa de hoy decimos dónde está el freezer, porque se está escogiendo la carne, mirá. Marcos, acá no hay luz. ¿Dónde está mi pasaporte? Voy a comprar ayer y vuelvo. Sabe cuatro idiomas, él. ¿Cuatro? Bien, bueno. ¿Tiene alguno de si salga interesante? Entonces queríamos aprovechar, ahora que vienen, para hacerles un casamiento. Me salgo las fijotas nunca. Sí, 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 yo qué sé. No, no me gustan los trabajos de oficina, ¿no? Lo decir por mí, pues yo trabajo en una oficina. Me quemá, viene subiendo y me quemá. ¡Andá, de puta! Sí, soy yo. ¿Mami? Sí, mami. ¿Van a matar al abuelo? Mira, con ojos iluminados, el hijo de puta. Son gente de... ¿Eh? De bailanta. ¿Qué tienen, tres orejas? Nunca los viste, ¿qué decís? Son gente, mamá retonta. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Hoy voy a pasar María de la República, que el día está apostado, lo tengo dificultad.